Visión Solidaria Hola, bienvenidos nuevamente a Visión Solidaria. Hoy nos encontramos desde el Parque Bolívar en la ciudad de Medellín. El emprendimiento y las ganas de salir adelante fueron factores fundamentales para un grupo de hermanos granadinos que quisieron emprender un proyecto en el centro de Medellín. Hoy su proyecto se llama Los Chechos y desde hace más de 30 años están creciendo y ahora son un referente de solidaridad. Bueno, me encuentro en estos momentos acá con Rubén Gómez, justamente en un sitio que paradójicamente fue donde estuvo la cooperativa Cogranada durante mucho tiempo aquí en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Don Rubén es todo un personaje, pero vamos a ver primero quién es Don Rubén Gómez. Don Rubén es una persona muy destacada y muy reconocida, incluso en el sector aquí del hueco de Medellín. Bueno, Don Rubén yo lo defino como un humanista, como una persona que trasciende más de dueño a cliente. En esa relación lo defino en sí como un humanista, una persona social, humana. Es un amigo para todos, que apoya mucho a la gente, que tiene como la palabra adecuada para cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema o lo necesita. Los Chechos son 10 hermanos y todos están enfocados en el comercio y en ayudar, en generar empleo y mejorar la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de sus organizaciones. Todos son de Granada, han sido personas muy hechas para adelante, personas pujantes, se caracterizan también porque Los Chechos es una escuela. Yo pienso que no solamente representan ellos el comercio granadino en el hueco, sino que son profesores y son maestros del comercio granadino aquí en el hueco, en el cual es un ejemplo de un pueblo que se expande a través de ellos aquí en Medellín. Yo descubro que en el oriente antioqueño y resaltando el granadino, el santuariano, el marinillo, hay como un gen comercial. Desde muy niños salíamos a venderle a los novios en las casas, las chocolatinas, que con la carreta llevarle el mercado a los... Por las asfaldas de Granada. Por todas esas medias faldas de Granada. Y hágale por arriba. En los buzos de la variante que iban para San Carlos también. A vender. Allí íbamos a vender cositas y es una vocación de todos. Dentro de cada familia siempre hay un líder que jala más. Dentro de nuestra familia, Arcesio Gómez, nuestro hermano. Él fue el que inició aquí en Guayaquil. Arcesio ha sido el gran gestor de este proyecto. Fue el que empezó y el que reunió a la familia aquí en el centro a trabajar juntos. Es una persona que siempre ha estado muy preocupada por la familia, por todos nosotros. Con el empuje de Arcesio ya todos fuimos llegando y construimos de verdad una distribuidora. Ejemplo aquí para Medellín, para Antioquia, para Colombia, para el exterior también. El tema del movimiento comercial alcanzó un dinamismo tan importante que concluimos construyendo también una fábrica de plásticos que tiene 21 años, que está funcionando y que continuamos sacándola adelante. Hombre, don Romén, cuéntenme por qué el nombre de los Chechos Rombes en Negocios, a su empresa. Lo hablábamos ahorita. El emprendedor y el que jalonó con esa visión grande fue José Arcesio Gómez, que es el quinto hermano. Él es José Arcesio y a los Arcesios se le dicen Checho. Checho. Fue un consenso de todos que tuviera ese nombre. Mundo, variedad de Checho, que fue el nombre que ha trascendido y que de verdad ha generado empleos a diestra y siniestra. Los Chechos ha sido una escuela para mucha gente. Yo cuando me encuentro algunas veces con dos o tres personas que han pasado por aquí por los Chechos, ellos me dicen, nosotros nos graduamos en la mejor universidad del hueco, que son los Chechos. En mi vida he aprendido que uno tiene familias. La familia biológica es que es de donde nace y la familia comercial. Si yo en mi vida hablaría de una familia comercial, debería hablar de Don Rubén, de aquí de los Chechos, como una familia comercial. Y claro, es una universidad, es una escuela lo que yo he aprendido aquí con ellos. Uno los ve a los Chechos, hombre, aquí montando centros comerciales, montando restaurantes muy prestigiosos, pero también los ve fuera de la ciudad y cuéntenos algo sobre unos termales, termales del Espíritu Santo, que están siempre lejos de acá. Estamos hablando del municipio de Nariño, Antioquia, con límites, con el departamento de Caldas. ¿Cómo se resultaron ustedes con esa cuestión? Esa historia es muy bonita, de los termales. Una zona, como decimos, encantadora. Yo diría que es una de las maravillas de la naturaleza. Hace 25 años, por cosas de la vida, por el esposo de una tía, conocimos ese maravilloso lugar. Y algún día Dios dijo, administran ustedes esto. La idea que hay en el fondo del proyecto de termales de Espíritu Santo no es solamente una cuestión de generar proyectos, de crecer económicamente, sino de que todo el sector y inclusive el municipio de Nariño se vea impactado para que haya desarrollo y para que la gente crea en sí misma y se proyecte en la vida. En un mediano plazo, sea uno de los centros turísticos más interesantes de Colombia, y por qué no decirlo de Latinoamérica, porque termales como esos son a una temperatura de 28 grados centígrados, son demasiado escasos, por las aguas que hay allá tan generosas, tan abundantes, que es por el clima, que es una temperatura promedio de 28 grados. Normalmente los termales son en temperaturas frías, que uno entra y sale congelado. Sí, que son volcánicas. Y eso allá es una maravilla, porque al lado hay un río totalmente natural, que es el río, la quebrada de Espíritu Santo. ¿De ahí el nombre? De ahí el nombre, igual también porque hay una cascada con siete caídas, que viene el nombre de termales Espíritu Santo. Es un lugar maravilloso que de verdad que ningún colombiano debiera dejar de conocer. Igual allá lo vital y lo fundamental es buscar preservar el medio ambiente, buscar que haya una sana convivencia con el agua que es vida, ¿sí? Claro. Con proyectos de arborización, proyectos de un sano mantenimiento, que las riberas de los ríos estén bien protegidas de contaminación, porque de ahí propende la vida y propende el equilibrio de la naturaleza. Don Rubén, salgámonos ya pronto de los chechos empresarios, de Rubén empresario, de Rubén pues que es una empresa pues con sentido social, con sentido humanista. Y hablemos ahorita de una fundación que me comentaron que ustedes tienen nombre. Hay una fundación que se llama Todo por Amor. Todo por Amor. Que la lidera también uno de nuestros hermanos que es Edgar Gómez. Bueno, la fundación Todo por Amor nace de un deseo profundo de servir, de ayudarle a los demás, de entender que el camino para que las personas vivan una vida auténtica y real es amar, amar y entregarse a los demás. Todo lo que uno hace, lo hace por amor al Señor. Nosotros hemos logrado siempre la visita de mucha gente aquí en esta fundación, gente que estamos conocidos. Si hace, se les da a los niños, se los ponen a escribir. Y a las señoras también se entran aquí a prepararse el día. Hay señoras que no saben leer ni escribir. Entonces les enseña. Vienen los muchachos de Medellín con Edgar. Y viene Edgar también que Edgar las prepara y les enseña mucho. Bueno, la fundación tiene tres ejes principalmente. Uno es la Madres Cabeza de Hogar, que son las señoras que todos los domingos vienen muy temprano desde diferentes lugares de Bello y alrededor de Medellín. Con ellas se hacen diferentes actividades como manualidades, que ese es uno de los enfoques con las señoras. La idea es que ellas también construyan desde acá y se lleven valores y bases para que puedan llevar a sus hogares. Yo hace 21 años que vengo acá, voy para 22 años. Aquí la mayoría compartí con mis hijos. Aquí nos dan unos cuadernitos para ellos y también a compartir lo que hacemos nosotros grandes, porque uno pues cambia la situación, los problemas que hay en la casa, con la familia muchas veces. Entonces ya uno acá comparte esta unión. Otro eje que manejamos nosotros es con los niños. En ese eje nosotros tratamos de enseñarles a los niños los valores e inculcarles el amor de Dios en cada uno de ellos. Acá nos reunimos cada ocho días y hacemos diferentes actividades. Hacemos algunas reflexiones basadas en la Biblia y hacemos otras cosas como hablar siempre del amor, de la familia, de la integridad. El otro eje que también manejamos en la fundación, que es muy temprano en la mañana cuando don Guillermo viene, pues todo más o menos a las seis y media de la mañana, es repartirle chocolate a los habitantes de calle. Entonces, por eso se llama Fundación Todo por Amor. Es el dar a los demás, es el siempre estar con los demás y no solamente nosotros desde como profesionales podemos aportar, sino también muchas personas, muchos educadores puedan llegar y brindarles también a ellos muchos conocimientos que nosotros sabemos que muchas personas lo pueden dar. Siempre hay una tarea de apoyarlos, de orientarlos, de estar ahí también educándolos, porque definitivamente muchas veces no es dar y dar cosas materiales, sino ese acompañamiento, esa educación, porque definitivamente es la educación y es estar ahí dando una voz de aliento, una bendición muy grande para muchas personas retomar y redireccionar su vida ante situaciones por resolver. Sí, claro, y que crecientes de todas maneras en la ciudad, pues entre más días hay problemas, se va volviendo mucho más inmanejable, se necesita mucha más de gente que se meta la mano no solo al corazón, sino también al bolsillo para apoyar estas instituciones, ¿cierto? ¿Cómo podría, por ejemplo, la gente vincularse a esa fundación, hombre? A ver, definitivamente, y yo creo que desde el mismo cooperativismo nos damos cuenta que agrupando y con ese ahorro de monedita en monedita, yo he sido un convencido de que no necesitamos vincularnos y que se lo eche al hombro una sola persona. Exacto, es que es imposible también. Sino que en la medida de la posibilidad, por medio de, yo diría, psicólogos, educadores, también de eventos, esto ya sí lo maneja directamente Edgar. Sí, claro. Es el que está mal. Pero ya que, es que yo veo que ustedes tienen una cantidad de aristas sociales que vemos, pues que el empresario también tiene una responsabilidad social empresarial que es a criterio propio, pero que lo hacen con muchísimo gusto. Bueno, Rubén, cuéntenme de su familia, pues ya más cercana, digamos, su esposa, hijos. Soy felizmente casado hace 30 años, una hija de 27 años, ya hace 90 días fue mamá, o sea que somos abuelos también. Somos abuelos, bueno. Es una época hermosa. Es algo muy bonito, muy lindo. Le digo. Un hijo de 21 años que estudia cuarto semestre de economía, otro, el hijo de 19 años que es el menor, dedicado al fútbol. Justamente le hemos visto mucho a usted acompañando a su hijo en los entrenamientos con el club de fútbol de la cooperativa Cobra Nado, ¿cierto? ¿Cómo es esa empatía con los hijos? ¿Cómo usted como padre, hermano? Definitivamente con el ejemplo a ellos no hay nada mejor que darles y acompañarlos. Soy inconvencido de que para rayos, para el joven, es el deporte. Porque el deporte a ellos los disciplina, el deporte los forma, y el deporte los edifica para ser, antes que nada, hombres de bien. Exactamente. A eso tiene que tender todo, hombre. Es la formación en valores lo que permite que una sociedad pueda crecer cultural, progresar, sacar adelante cualquier proyecto, porque esos valores éticos y morales son los que nos orientan a siempre estar en esa conciencia del bueno obrar. Si los seres humanos tuviéramos esa conciencia, saldríamos de la situación más difícil que todavía nos presente, porque igual retos hay todos los días. No, y totalmente nos quedaremos aquí con este profesor del trabajo, de cómo trabajar, de cómo es posible hacer empresa, y más que hacer empresa, también cómo ser persona, cómo ser gran ser humano. Muchas gracias, Rubén. Muy amable, Rubén. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Bienvenidos nuevamente. Hoy nos encontramos desde el Parque Bolívar en la ciudad de Medellín. Ahora los invito a ver un niño muy especial que hace muchas preguntas. Vamos a ver qué ocurrencia nos tiene hoy carrelito en el Diccionario Cooperativo. Hola, bienvenidos de nuevo al Diccionario Cooperativo. Hola, carrelito. Otra vez usted por acá. ¿Cómo ha estado, carrelito? Muy bien. Entendiendo cada vez más las cosas del colegio, porque yo soy un hombre muy inteligente. Muchacho querrá decir carrelito. Usted sin duda alguna ha crecido, pero sigue siendo un muchacho. Y eso de que es muy inteligente, pues, bueno, sí le creo. Lo que le falta es concentración y disciplina, carrelito. Ay, don José, ¿usted por qué me está diciendo todo eso? Carrelito, porque lo conozco desde hace tiempo y ya sé que tiende a desconcentrarse. Por ejemplo, cuéntame qué anda viendo en clase de matemática en estos momentos, carrelito. Algo hasta raro. Algo de final de canción. ¿Final con canción? ¿Seguro que es clase de matemática o me está hablando de clase de música, carrelito? Don José, matemática es como financiación. Ay, carrelito, si ve lo despistado que es, no será financiación. Ay, don José, sí, esa es la palabra. De más que también estoy perdiendo el significado real. Seguramente carrelito. Venga, le explico de qué se trata carrelito. Carrelito, ¿qué hace ahí? Pase, para, pues. Lo dicho siempre, hombre. Disperso. Bueno, carrelito, financiación se puede definir como la acción o efecto de financiar, es decir, prestar dinero para llevar a cabo proyectos, actividades o compras. Lo normal, carrelito, es que la financiación se lleve a cabo mediante la concesión de un préstamo o crédito que junto con unos intereses se deberán devolver en un futuro en la fecha que se pacte previamente o bien en cuotas periódicas. Ay, don José, definitivamente estaba perdido. Me parece muy importante conocer su significado porque se financian muchas cosas. ¿Cómo, carrelito? Financian. ¡Financian, carrelito! Perdón, don José, como le decía, se financian muchos proyectos, empresas. Muy bien, carrelito, por ejemplo, ahí demostró su inteligencia reconociendo la importancia de algo e identificando por qué es importante, carrelito. Sí, don José, yo sé que yo soy muy inteligente. Bueno, me voy a quedar aquí estudiando, don José. Nos vemos. Inteligente y modesto, ¿no? Ángel, como cada ocho años nos tiene preparados nuevos retos, nuevas aventuras, nuevas preguntas. Vamos a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy el youtuber de Cogranada. Hola, soy Ángel, el youtuber de Cogranada. Bueno, pues, como ya muchos lo saben, hay un concurso que se llama Quiero ser youtuber Cogranada. Y entonces, en el video anterior nosotros hicimos una videoreacción. Pues vamos a juntar todo eso y vamos a hacer una videoreacción de los videos de youtuber Cogranada. Con el burrito que apaneo el camino de Belén. Eh, bueno, primero tenemos a Soy Melo. Se los aseguro, quédense porque este video está bien melo. Pero en realidad me sentí identificado con el tío que baila mucho porque, en verdad, yo tengo antes tías, tías que sí bailan mucho. Y los condenaron. Oiga, mía, mía, ¿qué pasa? El segundo finalista se llama Johnry o Johnry, corríjame si pueden. Pues, ese muchacho también me cayó muy bien. Hice un video sobre, digamos, lo que pasa, digamos, si tú pasas, algo súper normal y cotidiano, ¿qué pasará si eso se prolongara 10 años? Hola, amor. Hola, amor, te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué sorpresa? Estoy embarazada. Ah, bueno, voy a ir por una leche latina, ¿listo? Ya vuelvo. No me demoro. ¡Partí! Amor, volví con la leche. Ahora vamos a hablar sobre la categoría infantil. Pues, resulta que la primer finalista se llama, es una pequeña niña que se llama, pues, el canal, se llama El Mundo de Majo. Mi parte favorita fue cuando dijo que que es el momento de abrir los regalos, que era la mejor parte, pues, casi para todos. Ah, y todos nos gustan destapar los regalos, no digan que no. Pues la segunda finalista es una mujer y es una chica que se llama Isabela Torres. Ella da cuenta que tiene 13 años. Pues, sinceramente, yo le recomiendo que vean este video porque mi parte favorita es cuando está con las amigas. ¡Hola! Yo no sé qué va a hacer con tantos talentos. Vea una luz. Es el dios del youtuber. Es... Dios del youtuber. Ilumínanos para ser los mejores youtubers. Suscríbanse, denle like y compartan. Recuerden que subimos videos por semana. Es mentira. Cada que nos da la gana. Ángel, como cada sábado salió a las calles a preguntarle a la gente sobre términos financieros. Veamos las respuestas que le dieron hoy en el Vox Pop. La verdad, yo a mi cortada de 14 años digo que tengo pocas responsabilidades, gracias a Dios. Pero también una de las pocas tiene que ver con mi casa, con el colegio, hasta incluso con la calle. Bueno, preguntémosle a la gente qué entiende con la palabra responsabilidad. ¿Qué entiende usted por la palabra responsabilidad? Para mí la palabra responsabilidad es asumir con conciencia las consecuencias de los actos, sean positivos o negativos. Eso es definir la responsabilidad. Asumir las consecuencias de las acciones que cada uno emprende. Todo lo que el ser humano desarrolla cada día debe tener la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Para mí eso es responsabilidad. ¿Qué es? Responsable con sus hijos, responsable en el hogar, responsable en el trabajo, responsable en la calle. Esa es responsabilidad. Pues la palabra responsabilidad para mí es un gran compromiso. Es el compromiso que cada quien tiene con sus cosas. Es ser responsable con cada uno de los actos que realiza y así. Es hacerse responsable de sus actos. Para mí responsabilidad es tener compromiso con las cosas que uno hace y para quien las hace y obviamente siempre otorgando el mejor resultado. Responsabilidad es la habilidad que tiene toda persona para poder entender incluso asumir lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, yo que estoy tratando de cumplir con todos mis deberes del colegio para así poder pasar de año y no quedarme, no quedarme, no quedarme. sigan con más de Visión Solidaria. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la cooperativa y suscribirse en el canal de YouTube. Además, si alguno tiene una historia con Visión Solidaria nos pueden escribir. Nos vemos dentro de ocho días con la nueva Visión Solidaria. Juárez i Gracias por ver el video.